Cuando calienta el sol No hay pasión nada aquí, güey ¡Ey, ves algo tu... ¡Pállate, cállate! ¡Pállate, cállate! ¡Pállate, cállate! ¡Pállate, cállate! ¡Cállense los muertos, no hablo y yo traigo una Ouija! Ahora sí viene lo chido Buenas tardes, señor Sí, buenas tardes, ¿qué va a llevar? Una pizza ¿De qué la va a querer? Ya te dije, güey, una pizza de pollo Niño retozada, de entra Miren, ese niño es mongolito Niño, cálmate, ¿y tu mamá? Niño, niño ¡Nooo! Está chingado tu madre Niño, ¿estás bien? ¿Quieres que le pegue al señor? Estas son las pizzas Esta historia continuará El Andrés es ese de mi cara No mames, ¿qué si lo matan, güey? No mames, güey El juego lo salvó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí, suministro de todo, ¿no? ¡Este es el pez! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué proviso! ¡Ah! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Quiero una granada! ¡Me la voy a comer y me voy a matar la p***! ¡A las manos y me voy a matar la p***! ¡Ah! sérgio ya me fui porque te va que dispara en el agua ¿Qué pasó? ¡El agua! ¡Sí, así! ¡Somos locos! ¡Somos locos! ¡Somos locos! ¡Sí, güey! ¡Está tu pepo ahí! ¡Sí! ¡Arriba de ti, bitch! ¡Equipo! ¡Aquí estoy contigo! ¡Ay, c***o! ¡Vete, no te muevas! Sergio, ¿por qué me revives, güey? ¡Ay, no me c***o que lo mataste! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, Diosito! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo m***e! ¿Tiene placas? ¡Hay uno que hay que irnos dentro! ¡André! ¡Voy a arriesgarlo todo! ¡Daniel! ¡André! ¡Ah, lo logré! ¡Sergio, conmigo, señor! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Me están diciendo que... ¡Vá, quito con él! ¡Va, t***o! ¡Voy contigo, chiquen! ¡Fajooo! ¡Fajooo! ¿En dónde, chiquen? ¡Abajo, bajo, bajo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Otra vez voy por ti, cabrón! ¡Aquí, aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres, tres, 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 tí, güey! ¡Tres, tres, 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 tí, güey! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Oh, no te veo! ¡Al lado de, güey! ¡Al lado de tu t***o! ¡Con el vivo! ¿Dónde? ¡Ey, ese chuta p***o! ¡Ya te muerto, ya te muerto! ¡Ya te he muerto! ¡Ay, Sergio! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, la p***a escopeta! ¡Gírales, p***o! ¡Son dos! ¡Pušea! ¡Pušea! ¡Ay, güey! ¡No tengo que aventarle al culero, güey! ¡Madre, Sergio! ¡Vete, güey! ¡Eres una c***o! ¡Vete, te van a matar! ¡Chiquen! ¡Chiquen, Revi! ¡Chiquen! ¡Nos van a matar a todos! ¡Pendeje, güey! ¡Cuando calienta el sol! ¡Aquí la p***a! ¡También está la cruz ahí! ¡Mátalas de chiquen! ¡Nos van a matar! ¡Tengan a los t***o! ¡Mátalos! ¡No, es que ando...! ¡Ah, suerte! ¡Ay, digo, juep***a! ¡Tengan a los t***o! ¡Pengan a los t***o! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡Lo que pasó! ¡Que te combate con el diablo, Carlos! ¡No lo veo! ¡Eres un p***o, c***o! ¡C***o! ¡Ah! ¡Eres mi cumplión! ¡Qué p***a! ¡Pazuka! ¡Ah, jodos de su put... ¡Ja, ja, ja! ¡Ese güey revive al Sergio, el Sergio tiene dinero güey! ¡Vayan a la caja! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Vete a la otra que yo marqué! ¡A la que yo marqué! ¡Echo! ¡Cállense a los muertos no hablo! ¡Y no traigo una wiria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pura c***, p***! ¡Un chico sucio a la c***! ¡Aaay! ¡No me dejan pa! ¡Ja, ja, ja! ¡Al lado, al lado, al lado! ¡P*** de bruto güey! ¡Nesta cómo me tiene esta su... ¡Madre güey! ¡Te derrota, te derrota! ¡Tócame! ¡Tócame nomás! ¡Ey! ¡Me revivo, me revivo, me revivo! ¡P*** de ch***! ¡Ch*** de arriba! ¡Ey! ¡Se me aventó un cabrón! ¡Ey! ¡Se me ha... ¡Madre lo soy a la b***! ¡Ahí hay alguien, ahí hay alguien p***o! ¡No! ¡Dime p***o! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me atoré! ¡Alguien para arriba! ¡No sé cómo subir! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Hijo de p***o güey! ¡En esta güey! ¡Si la estoy grite y grite güey! ¡Váyanse a la p***a! ¡No me mampé otra vez por favor! ¿Dónde está güey? ¿Dónde te mató? ¡No sé güey! ¡Ahí Sergio! ¡La p***a tienda! ¡Ahí está Sergio! ¡Sergio! ¡No p***es atrás! ¡Hijo de p***o! ¡Pare güey! ¡No p***o! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Salté a la p***a ya güey! ¡Ya Sergio! ¡Ya! ¡Qué p***o! ¡Me morí por tratar de vivir el p***o! ¡No p***o! ¡Y el p***o por atrás güey! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer güey! ¡Wey recogí la pistola cuando le piqué la X! ¡Ay qué p***o! ¿Qué? ¿Me correte a tu cabrón, güey? ¿Por qué me revives, güey? Cabrón. En casi todos mis directos de Twitch siempre estoy invitando a gente del chat, así que que no se te olvide pasarte al canal de Twitch. Put... Oh, no, me roto. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Combado! ¡Ey! ¿Quién viene por mí? ¡Pix! ¡Pix! ¡Al agua, peso! ¡Me voy a morir! ¡Estoy en un hoyo, güey! ¡Estoy en un hoyo! ¡Ah, es que hay un güey aquí arriba, Andrés! ¡Estoy en un hoyo, güey! ¡Estoy en un hoyo, güey! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No puede ser todo al mismo tiempo! Te vuelvo a revivir y ya, cállate. Gracias, amigo. Era como un pececito a la vez. ¡Mamagüevo! ¡Digo, blu, 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 blu! A ver, deja acá a horraire. ¡Ey! ¡Aquí hay un güey abajo, güey! ¡Si trae fusca, vamos! ¡Si trae fusca, vamos! ¡Si trae fusca, vamos! ¡Si trae fusca, vamos! ¡Entre todos! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No traía armas, güey! ¡No traía nada! ¡Ey! ¡Ven para acá, güey! ¿Dónde está, güey? Aquí conmigo. Lo ando correteando, güey. Me puso una mina. ¡Agárralo! ¡Tortúralo! ¡Ey! Ahora sí, güey. ¿De quién eres? ¡Ay! ¡Ay! ¡Así que no se termine otra vez! ¡Interrógalo! ¡Interrógalo! ¡P*****, chiquen! ¡Eres un p*****! ¡Ey! ¡Sergio se mató! ¡No les pasó nada aquí, güey! ¡Me atropecé, güey! ¡Ey! ¡Ves algo, tú, chiquen! ¡No, chiquen! ¡Eh. ¡Eh! ¡Se tiene que aventar! ¡Pues, sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ese lo dijo aquí los su compañeros! ¡Oh! ¡Perdón, perdón! ¡Qué pasa, amigo! ¡Qué pasa! ¡Qué mierda de...? ¡Ú! ¡Perdón, güey! Si te agarras incorrectamente la pipí con ese pipí Eh, güey, qué pedo, güey Es que tiene que ser raro, güey, no entiendo Chiquen, yo te apoyo, güey, estoy de tu lado con eso, güey, ¿eh? Güey, ¿verdad? Sí, güey, los dos más pe... ...cosa, güey, güey Sin manos, güey Sí, pelada, güey Güey, no, güey, viejo El Sergio me lleva diciendo eso desde hace rato, güey Yo pensé que era cura El Sergio dice que ese güey no usa manos, güey Güey, pues yo... ¡Estamos contra el Sergio! ¡Derecha o izquierda está bien! ¡Sin manos está mal! Güey, no, güey, pero ¿por qué? O sea, yo también a veces lo hemos llamado por andar... ¡No mames, chiquen! ¡No mames, güey! Es que el raro es tú, güey Güey, ¿cómo que raro? ¡Raro es mear sin manos, güey! ¿Cómo vas a guiar el misil? ¡No, cómo vas a guiarlo, güey! No te puedes guiarlo, güey ¡Ah! ¿Ustedes me han con el p... parado, no? ¿Querían, güey? Me muero Sí, de la nada Un jet Militares, güey, no sé cómo se llaman, güey Se estrella en su casa, güey Me muero ¡Depende, estoy yo en la casa o no estoy en la casa! Digamos que sí estás, pero cae de un ángulo cierto No te pasa nada, güey A la verdad, güey ¿Tú sabes misiles para poder destruir objetivos y todo? El avión chocando con cuatro misiles Más el avión creo que sí destruye la cuadra, güey Creo que sí, pero, güey Digamos que no trae misiles, güey ¡La... Digamos que era un jet chiquito, güey! Tomás, estoy yo en tu casa, güey Y tú estás ahí, pero no te p... Me lo robo, güey Me subo a él y me voy a... ¿A qué sirve, pendejo? Y... ¿A qué sirve, pendejo? La neta, güey, yo me c... El vato muerto, güey ¡A la verra! La verra, va entrando un bandolero Me abre la puerta ¡Ahora, ahora, hijo de tu madre, güey! ¡Saca todo lo que tienes, güey! ¡Sáquelo a la... ¡Sáquelo a la... ¡Ya p... ¡Aquí está, güey! ¡Saca todo lo que traigas en las bolsas, güey! ¡Al cajero, güey! ¡Aquí está el cajero, hijo de tu madre! ¡Aquí está aquí, güey! ¡Al cajero y saca toda la feria, güey! ¡Todo el peñero, güey! ¡Estás sacando todo lo que tienes, sí! ¡Es todo, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! Me han asaltado en el DF Pero me quedé con las pizzas ¡Tira! ¡Tira, no hay nadie en casa! ¡Aaah! ¡Hala, güey! ¡Suéltate en casa, güey! Siempre te lo dije Que esto iba a terminar mal, cu... ¡Amigo! ¿Estás sirviendo un servicio? Sí, la servilleta, la verga De hecho, las servilletas son servidoras Porque te sirven servilletas, güey Pues... Pues no, porque la servilleta en sí Su función no es servirse Es ser una servilleta, güey Es que la servilleta es materia, güey ¡Me escuchan, p***as! ¡No, p***a! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya te quieto, hola ¡Roto, roto, roto! ¡No! No me gusta el dinero Te hace bien avaricioso Luego, ahí ando a morirme, güey Con tal de abrir las p***as cajas Y ahí vengo Mira Alcohólico anónimo, güey ¡Ah! 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 No entiendo cómo se mata Ahí voy a morirme, güey Por la p***a caja ¡A la p***a! ¡Mira, ves, güey! ¡Todo por la p***a caja! ¡Pipi, dipi, 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 dipi! ¡Pipi, dipi, dipi! ¡Papado, soy el piloto, hermano! ¿En serio, pa? ¡Ay, ay! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Mi sueño frustrado es casarme contigo! ¡No me mates!